¿Neta? A mi izquierda, tengo dos Ay wey, si está muerto el lecho, me voy a caer de risa Voy a checar si hay alguien muerto wey Si, si es de hecho, GG Ay, me quedo dorado Si hay alguien muerto wey No, no hay nadie wey Uy, cha, tenemos que disimular